En Cali existen diversas alternativas para disfrutar los fines de semana. Hoy les presentamos algunas opciones de lugares y eventos para que se agenten con 90. Caleño que se respete, le gusta ayudar a los demás. Por eso en el norte de la ciudad se realizará este 12 de septiembre una cena con el fin de recordar fondos para ayudar a 1.200 niños en cuestiones de vulnerabilidad. Esta cena se organizó o lo estamos dando en patrocinio a Fundación Bibliotec y Fundación Caracolí que es de Smurfit Kappa, Cartón de Colombia, para dos proyectos en particular que tienen ellos al norte de Cali, uno en Jumbo y uno en Feliz Día Valle. Para los amantes de la música popular llega este 7 de septiembre el Cantinazo de Amor y Despecho, evento que contará con la presencia de Luisito Muñoz y el ex participante de A Otro Nivel, Jesse Uribe. Este concierto se llevará a cabo en el sur de la ciudad y abrirá sus puertas desde las 7 de la noche. Y para los amantes del deporte, este domingo 9 de septiembre se realizará a las 5 de la mañana una caminata hacia uno de los picos más famosos del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Pico del Oro. Un plan ideal para explorar, hacer deporte y dejarse maravillar por los mágicos paisajes del Valle del Cauca. Música Gracias por ver el video.